en estos momentos conectados con el ex congresista de la república, ex ministro de estado, además, Juan Cheput, con quien vamos a analizar lo que viene pasando en estos momentos en el país. Señor Cheput, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro, es un placer conversar con ustedes. Por favor, yo quiero partir por el tema que acabo de comentar al iniciar el programa sobre la reciente designación de Daniel Salaverri como flamante presidente de Perú Petro. Nada menos. ¿Usted cree que en el conocimiento político más cercano que tiene de Salaverri, él puede cumplir las funciones como presidente de Perú Petro? Bueno, es un cargo muy especializado, ¿No? Y durante los últimos años, desde inicios de este siglo, la mayoría de los presidentes de Petro Perú han sido designados en función de su trayectoria y del conocimiento que tienen de aspectos puntuales, como el proceso de producción, investigación, exploración, transformación del petróleo. No es un campo para improvisados. Nunca se ha permitido, de parte de la opinión pública, que este cargo se politice. En alguna oportunidad, doyán Tumala quiso poner a un ex parlamentario, cuyo nombre no recuerdo, y fue vapuleado. Pero ahora vemos que el señor Pedro Casillo coloca a un bachiller en arquitectura, que su única función pública ha sido la de ser regidor en la municipalidad de Trujillo, y luego presidente del congreso, de una manera muy cuestionada, pues sabemos que se puso a las órdenes de Martín Vizcarra, sin defender la parte institucional, y luego fue un mediocre candidato presidencial, tan mediocre, que se resignó a estar a la sombra de Martín Vizcarra, inclusive en la propaganda. Entonces, nosotros vamos a aceptar como algo normal que se denombre a un funcionario que no conoce absolutamente nada del petróleo, en momentos en los cuales la energía es un elemento clave, porque está subiendo, no hay explotaciones, se requiere generar confianza, etcétera, etcétera, pues simplemente es una demostración más que el señor Pedro Castillo desprecia al país, y desprecia al país porque no hay congreso, o sea, no hay, no hay un ente fiscalizador, yo veo muchos comentaristas, muchos tuiteros, ¿no? Parlamentarios tuiteros, que dicen, por ejemplo, hoy día veía una declaración del señor Quiabra indicando los prefectos, son los ojos y oídos, bueno, ¿y qué hace? Él está en la Comisión de Defensa, y también en la Comisión de Inteligencia, él tiene el poder, más allá del comentario, de poder cambiar el rumbo de los acontecimientos, igual sucede con Perú, no hay cuestionamientos y por eso Pedro Castillo hace lo que quiere. Ya, pero señor, se puso un poco para poner en contexto la cosa, sí, para que la gente también entienda y no genere una confusión, con el términos, o la similitud de los términos, haciendo la precisión de que Petro Perú es la empresa estatal explotadora de petróleo ahora, según ha designado el presidente Pedro Castillo, y que va a administrar además la refinería de Talara dentro de poco. Pero Perú Petro es la entidad cuya dirección ahora va a estar en manos de Daniel Salaberry, que es la que ve el otorgamiento, la concesión de licitaciones de yacimientos petroleros, gasíferos, mineros. Y es cierto lo que se dice, en el tema del rubro de hidrocarburos de Petro Perú se necesita la experiencia y la especialización, pero para que se pueda conducir una entidad como Perú Petro, que es la que va a otorgar licitaciones de campos, de lotes, de petróleo, tema de gasífero, renegociación del contrato de camisea, que también es responsabilidad directamente de Perú Petro, que ahora será la de Daniel Salaberry. Esto con realmente Salaberry, sí, con la experiencia partidaria política que tiene, puede llevar adelante esos procesos de licitación, de revisión de contratos, como presidente de Perú Petro? Bueno, vale la precisión, he tenido un lapsus, tienes toda la razón en lo que manifesté de Petro Perú y no Perú Petro. Mira, si bien es cierto se requieren condiciones políticas, no deja de ser una entidad sumamente especializada, sino no Perú Petro habría estado en manos pues de ex miembros del Congreso y nunca ha sido así. ¿Por qué? Porque en el proceso de negociación y de licitación tú tienes que ver varias cosas, por ejemplo, el retorno. Hoy en día un contrato a 20 años es viable o no es viable. ¿Por qué? Porque están saliendo las energías renovables, inclusive el petróleo puede encontrar un sustituto en el petróleo artificial. Hay un campo muy amplio, el de las prospectivas, que permite ver qué futuro hay en materia de energía y por lo tanto a nivel mundial las explotaciones están cayendo, por eso el precio del petróleo está subiendo. Entonces, en nuestro país, ¿es viable seguir adelante con esto? ¿Es necesario dejar estos gigantes o estas inversiones como las que hay en la refinería de Talara o insistir en explotaciones petroleras cuando deberíamos ir, por ejemplo, a las energías renovables? Más aún cuando tenemos, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Dos mil quinientos kilómetros de frontera marítima, ¿no? Entonces, hay un debate muy técnico, muy específico que no se da en el país. Las condiciones políticas no son suficientes. El señor Salaberry ni siquiera es ingeniero, como para que él pueda determinar los márgenes de inversión luego de una gran apuesta del país. Mira el caso de Talara, seis mil quinientos millones de dólares al agua, ¿no? Por politizarse el tema, por aceptar los reclamos de la población talareña. ¿Y qué se ha logrado? Absolutamente nada. Yo creo que una apuesta política no es la que conviene al país en estos momentos. Yo estoy revisando, por ejemplo, señor Cheput, la hoja de vida del saliente presidente del Perú Petro, el señor Seferino, acá tengo el nombre completo, Seferino y Esquen León. A él lo está reemplazando Daniel Salaverde. Seferino y Esquen es ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería en la UNI, maestría en ingeniería de petróleo y gas, máster en gerencia y administración por la católica, diplomado en programa avanzado de gestión para ejecutivos en petróleo y gas en Estados Unidos, treinta y cinco años de experiencia en exploración y explotación de petróleo y gas en las empresas Petro Perú, Pérez Compact Argentina, Pérez Compact Perú, Petrobras y CNPC, experto en gestión de activos, en gestión de reservas, y eso que aún no digo ni la mitad de su experiencia profesional ni de su trayectoria. Me quedo ahí porque es bastante extensa. Y vas a designar a un bachillería de arquitectura, que por cierto, también ha sido militante el partido aprista, luego pasó otro partido, hizo su propio partido en la libertad, luego pasó a Fuerza Popular, luego candidato por Somos Perú, y otra experiencia, más allá de decir que confía en las buenas intenciones del presidente Pedro Castillo, no la sabemos de Salaverde. Así es, lo que sucede es que lamentablemente, y eso es triste decirlo, Perú Petro, Petro Perú y E-Salud siempre han necesitado de hombres de paja al frente, para que de esa manera se convierta a un vez en los grandes generadores de recursos, sobre todo para las las acciones que tienen que ver con la operatividad política, ¿no? En el último congreso, en el último congreso, el congreso llamado COVID, de año y medio, lamentablemente se le dio facultades especiales a Petro Perú, para que pudiera trabajar bajo el criterio de decretos de urgencia permanentemente y en el secretismo. En el caso de Perú Petro, una de las exigencias que puede haber en el corto plazo es la renegociación de los contratos, pero ¿qué experiencia puede tener una persona que no conoce el tema? Es como como ver a un joven, ¿no? Que se compra un auto, va al mecánico y no sabe nada de mecánico y se pone a discutir con el mecánico. No va a tener cómo argumentar una contrapartida. ¿Por qué? Porque no conoce, va a tener que rodearse de asesores, como te decía, las condiciones políticas no son garantía de una buena gestión. Acá se requieren especialistas en materia de gestión pública y el presidente de la república está apostando por la alianza política, en este caso con Martín Vizcarra, y somos Perú, y no por lo que más se necesita para conducir los destinos de esta empresa. Se dispara a sí mismo a los pies el presidente Pedro Castillo cuando hace la designación de la Nézla Berri sin reunir los requisitos necesarios para que pueda liderar, presidir Perú, Petro, y cuando de la mano también está su ministro Aníbal Torres intentando generar las condiciones necesarias para que remuevan el cargo al procurador general del estado, Daniel Soria, Luján, por tampoco cumplir con los requisitos para ejercer esa designación que es su momento recibir de Martín Vizcarra. Pedro, yo considero que están haciendo una apuesta por el cinismo, ¿no? Es decir, es por el cinismo. Por el cinismo, ¿en qué sentido? Que ellos ya midieron al Congreso, ya se han dado cuenta que no hay fiscalización, ya se han dado cuenta que no hay ni siquiera capacidad polémica, ya se han dado cuenta que el Congreso ni siquiera genera corrientes de opinión, ¿en qué sentido? De la denuncia, en los pasos perdidos, a través de las conferencias de prensa, o simplemente señalando la crítica adecuada en el momento oportuno. Nada de eso hace este Congreso. El Congreso opina, exhorta, lanza comunicados, tenemos a excelentes militares que son muy buenos también tuiteando, ¿no? Pero a la hora de la verdad no hacen nada. Por ejemplo, la propia ministra Mirta Vázquez le exigió al ministro de Energía y Minas que acuda a las comisiones de energía del Congreso porque no iba, ¿no? Eso fue público, inclusive publicó la cara, ¿no? ¿Y por qué el Congreso no lo exigió? ¿Por qué el Congreso no fue el ente que lo obligó al ministro a ir? Porque no lo respetan, pues, ¿no? Igual, hoy día, como te decía hace un rato, sale el tema este de los prefectos y sus prefectos y lo dice un parlamentario que es miembro de la Comisión de Defensa y que es miembro de la Comisión de Inteligencia y, sin embargo, Defensa, que tiene a su cargo la supervisión política del Ministerio del Interior, no le hace nada a Belino Guillén. Y ahora, en este caso específico, de Aníbal Torres, ¿dónde está la moción de censura o de interpelación? ¿Dónde está la invitación a Mirta Vázquez? Ha habido momentos en cualquier congreso donde un congresista le decía al ministro que él no tenía derecho a faltarle respeto al parlamento porque no había sido elegido por el voto popular y los traían a como de lugar o simplemente les era imposible gestionar. Pero hoy día se andó cuenta que no pasa absolutamente nada y eso también es parte de la herencia de Martí Vizcarra de impedir la reelección. O el mismo caso de Saray Dávalos, ¿no? Que dice, no investigó al presidente y no pasa nada. La acusación constitucional está ahí durmiendo el sueño de los justos en la subcomisión de acusaciones constitucionales y no pasa nada. Pero en el tema de Saray Dávalos pareciera que existe. Le voy a decir esa esa posición que tienen aquellos que definen a la figura del presidente Pedro Casillo, la investigación suspendida que ha dispuesto la fiscal de la nación, que pareciera que hay un cargamontón por parte de varias instituciones tutelares como Defensoría del Pueblo y como el Tribunal Constitucional, cuyos representantes líderes terminaron pronunciándose en contra de la suspensión de la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo. Walter Gutiérrez ha dicho que tendría que investigarse ahora y que la fiscal de la nación tendría que reexaminar esa decisión, mientras que Marianela Ledesma, en unas declaraciones entregadas al diario Correo, termina diciendo que hay que ser bien ingenuos para creer que se puede investigar luego de cinco años. Estamos hablando de dos representantes de instituciones, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, opinando en contra de la designación, de la decisión que tomó la fiscal de la nación, apegándose a la letra del artículo 117 de la Constitución, que no se le puede acusar al presidente en funciones, salvo por otras causas expresas y extremas que grafica la Constitución. Pedro, esas declaraciones demuestran cómo hemos perdido institucionalidad en el país, y esas dos declaraciones no sirven absolutamente de nada, y te voy a explicar por qué. El día de hoy yo he escrito un artículo para el reporte, en el cual señalo, si hace dos años, Marianela Ledesma, cuando era presidente del TC, hubiera criticado la decisión de Zoraida Ábalos de no investigar a Martín Vizcarra en el caso de Richard Swing, hoy tendría razón en decir lo que hice. Si hace dos años, el señor Walter Gutiérrez hubiera criticado lo mismo, cuando Zoraida Ábalos dijo, no voy a investigar a Vizcarra en el caso de Richard Swing, tendría razón en decir hoy día lo que hice. Pero hace dos años se quedaron callados, y ahora que se van, que están de salida, para quedar bien con la memoria corta de los peruanos, critican lo que ellos han generado el precedente que hoy día argumenta Zoraida Ábalos, yo actué así con Vizcarra, y ahora actúo así con Castillo. Esa es la crisis institucional que tenemos, personajes que opinan según la conveniencia del momento, y una incapacidad política para señalarle sus errores. Porque sale Marianela Ledesma muy campante, diciendo, estoy en contra, ¿no?, de que no es imbecila Vizcarra. Sí, señora, y porque hace dos años, en el caso de Richard Swing no habló lo mismo, cuando era presidente del TC, ¿por qué se quedó callada? ¿Y por qué justificó los atropellos de Vizcarra? O el señor Walter Gutiérrez, que hace dos años no sacó su carta, no sacó comunicado, no sacó nada, cuando hizo lo mismo Zoraida Ábalos con Martín Vizcarra. Y ahora que los dos están de salida, para quedar bien ante la memoria corta peruana, pues simplemente salen a decir eso. Ese es el problema del país hoy, la falta de institucionalidad, en la cual no se confía en el sistema de justicia, no se confía en el ministerio público, tenemos un congreso novato, endeble, timorato, sin inmunidad, que no se quiere meter con la fiscal, porque seguramente por ahí hay algunos con rabo de paja que tienen miedo que les levanten el juicio. Tenemos una defensoría del pueblo venida menos, completamente venida menos, y un tribunal constitucional que apenas se quiere cambiar a alguno de los magistrados, de inmediato salta la argolla responsable de todo de este deterioro, la argolla caviar, que es necesario ya decir. Lamentablemente el término lo han, se han apropiado de ese término algunos fujimoristas, la gente de extrema derecha, pero es necesario para que la gente nos entienda, ¿no? Ese grupúsculo de vividores del Estado, que se ha apropiado del Estado del año dos mil uno, y que por sus consultorías, por sus prebendas, dominan los medios de comunicación, las corrientes de opinión, la universidad, en un trabajo de mediano y largo plazo que no ha sido contrarrestado por la política. Claro, pero no solamente hablemos de ellos, también hablemos del Congreso como institución, donde la institucionalidad hace muchísimo tiempo también se habría resquebrajado, y que en estos momentos en el Parlamento actual no vemos que la van a recuperar. Por ejemplo, en decisiones políticas fundamentales que tendrían que tomarse, como el tema de la citación al presidente Pedro Castillo para que se pueda iniciar una indagación sobre lo que pudo haber pasado en la casa del pasaje cerratea en Breña, no se inició hasta el momento. En decisiones que se tuvo que haber tomado para iniciar diligencia e investigación parlamentaria en el tema de los setenta y cuatro millones de dólares por la compra de biodiesel, tras una reunión que tuvo el presidente Pedro Castillo con Samura Budayej, y además con el presidente de Petro Perú, tampoco se dice nada. Sobre otros casos elementales, no se dice nada desde el Congreso. Lo último que acabo de leer es que desde la comisión de fiscalización dicen, vamos a ver si se lo va a citar. Siempre hablan en presunción o en una posibilidad, y no se escucha ni se percibe de ningún integrante de la comisión de fiscalización una posición firme sobre esos temas de posible corrupción que se estaría dando en el Palacio de Gobierno. Así es, estoy completamente de acuerdo. Yo mismo le he dicho a los líderes de Fuerza Popular qué pasa con esa comisión de fiscalización, y se los he dicho en persona, que no mueve ni un dedo cuando estaba Alejandro Guiná y ahora está en manos de otro parlamentario, porque ellos son los responsables de que estos temas no sean investigados desde hace tiempo en el Parlamento, incluyendo los nombramientos de senderistas en el gabinete. O sea, no han hecho absolutamente nada. Y entonces, la gente piensa que se hace un cargamontón contra Pedro Castillo cuando sale una persona ingenua como Patricia Chirinos a presentar una moción que no tiene ningún tipo de sustento, como también lo señalé en su momento, y que va al fracaso y al fortalecimiento de Pedro Castillo. La gente dice un cargamontón, ¿por qué? Porque no se le ha sensibilizado. ¿Y cómo se le sensibiliza a través de las comisiones de investigación? Tampoco hace nada la comisión de defensa, a la cual en el mes de noviembre se le dio atributos de comisión de investigación, es decir, puede tener acceso al secreto de las comunicaciones, al secreto bancario, al secreto de desplazamientos, es decir, migraciones, y no ha hecho nada en el tema de los ascensos, donde también está metido Bruno Pacheco. Y a la comisión de fiscalización, el 10 de diciembre del año pasado, se le dio también atributos de comisión de investigación. Y ni siquiera ha instalado la investigación al señor Bruno Pacheco, y al señor Pedro Castillo, por las visitas clandestinas a Breña y a Palacio de Gobierno. Entonces, como volviendo al inicio de nuestra conversación, si hacen lo que se le da la gana, es porque no hay control político. Y no hay control político porque hay 130 parlamentarios comentaristas de la realidad, opinólogos, pero que no ejercen su poder fiscalizador. Tuitean, están felices en Instagram, ¿no? Más likes, ¿no? Según ponen sus videítos de sus intervenciones, pero no hay ni un solo hecho efectivo que tenga que ver con una investigación profunda de lo que vienen haciendo. Entonces... Ahora, dentro, pero, señor Cheput, dentro de lo que está pasando en el Congreso y en el Gobierno, nos olvidamos, por ejemplo, de un rol importantísimo que tendría que ser el articulador de estrategias, consensos entre el Ejecutivo y Legislativo. La PCM, la Presidenta del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el rol que cree que está jugando usted en este momento Mirta Vásquez? Porque Mirta Vásquez termina, intenta ser la bombero del presidente Pedro Casillo ante tantos incendios de su gobierno, pero inmediatamente termina sin incendiar a ella por declaraciones de otro ministro de Estado o como el propio Aníbal Torres, ministro de Justicia. Y muchas veces se le percibe a Mirta Vásquez como una presidente del Consejo de Ministros con voz desautorizada, que no tiene mayor capacidad para que pueda tomar decisiones por sí sola. ¿Mirta Vásquez es, de una u otra forma, la ficha prontamente a tener que ser cambiada por el Ejecutivo, por el presidente Pedro Castillo? Yo creo que no la cambiaría porque él es funcional, ¿no? Es la persona ideal. Pedro Castillo necesita a una persona manipulable, sin personalidad, que haga lo que le digan, que permita que le quiten la alfombra públicamente y no se indigne, ¿no? Ni tenga un sentido de la dignidad ni del honor, ¿no? O sea, permanentemente la contradicen, la vapulean, ¿no? Y ella está feliz. Entonces, Pedro Castillo va a estar feliz con una persona así. Si tuviera un premier que le diga, yo públicamente le he pedido la renuncia al señor Barranzuela y si no se va a él, hoy me voy yo. Hace rato hubiera cambiado, pero ella se quedó con Barranzuela, se quedó con Iber Maraví, le acaban de quitar el el piso con el tema, vamos a presentar de todas maneras la lista de asistentes a Breña, el presidente que no presente, el abogado, algún abogado de quinto nivel le quita el piso a la a la a la primera ministra. Y ella está como si nada. ¿Por qué? Porque ella cumple una función, algo así como una agencia de empleos, ¿no? Ella está ahí puesta por Verónica Mendoza para colocar a los señores de Juntos por el Perú y con eso están felices, con sus prevenas, sus puestitos, que todos los días también salen en los periódicos, y el Congreso no dice nada. Entonces, ella cumple, es igual. Lo mismo que pasa con la PSM, cuando se señala que es una persona completamente inútil, a tal punto que soporta a a parlamentar, a ministros como Aníbal Torres, que tienen un comportamiento desadaptado, o a parlamentarios que que la contradicen permanentemente siendo de su misma bancada. Igual sucede con el Congreso, cuando hay personas que dicen, el presidente Castillo quiere disolver el Congreso. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que Pedro Castillo quiere disolver el Congreso, un Congreso que él es completamente funcional? Si disuelve el Congreso, ¿postularían quiénes? Vitocho, Mulder, ¿y qué pasaría? Tendría un Congreso con gente con experiencia, con temperamento, y no dura ni una semana. Entonces, acá estamos viendo el deterioro institucional que permite que Pedro Castillo siga con su agenda, que es el otro gran tema que está pasando desapercibido. Están nombrando prefectos y subprefectos del Moadef, en un momento electoral, en un momento en el cual van a tener incidencia en las poblaciones, porque los prefectos y subprefectos son muy respetados en las poblaciones, lo sé perfectamente, lo digo con conocimiento de causa, igual que los tenientes gobernadores, a veces son la única presencia del Estado en los lugares alejados. Bueno, él está nombrando a sus amigos o a gente con perfil ideológico similar. Claro, y el tema de los prefectos, para mí, un señor Cheput, muchas veces han fungido como operadores políticos del gobierno, y no necesariamente como representantes del ejecutivo en el tema funcional, sino como operadores del partido. Funcionalmente son representantes del presidente. Claro, pero realmente hacen de operadores políticos, como si fueran militantes del partido de gobierno. Pero políticamente es válido, por eso tiene que haber un control político, o sea, uno nombra como prefectos a los militantes de un partido, ¿no? El problema acá es que estamos nombrando a gente de un partido cuestionado como el Moadef, porque si fueran gente de Patria Roja, como había en otras oportunidades, o de Juntos Perú, nadie dice nada, pero están nombrando a gente de un partido que ha sido señalado por las autoridades electorales, como un partido que no ha logrado la inscripción porque está ligado a un movimiento terrorista que es Sendero Luminoso. Sin embargo, Castillo lo nombra. Entonces, en un año electoral, y esta gente tiene oficio político, pues no es como Sigrid Bazán que reparte volantes, esta gente sabe convencer, esta gente es zona para chics, o sea, hay gente con oficios políticos, no hacen política por moda, ¿no? Ni para pasar un buen momento. O sea, hay gente que hace militancia ideológica, convencidos. Entonces, y con capacidad de convencer. Entonces, los están nombrando en un momento electoral que realmente, creo yo, hace gravitar. Señor Cheput, para terminar, una respuesta breve, por favor. ¿Le conviene al país la permanencia de esta alianza política entre Verónica Mendoza y el presidente Pedro Castillo, o el regreso de la relación que al parecer se está tejiendo desde el Palacio de Gobierno, la reestructuración de la relación Vladimir Serrón, Pedro Castillo? Ya son tres reuniones seguidas que está teniendo Perú Libre, y además con el líder de este partido político, que lo llevó a la presidencia, la ahora jefe de Estado, Castillo Terrones. ¿Qué le conviene más al país? ¿Verónica Mendoza, Pedro Castillo, o la dupla? Vladimir Serrón, Pedro Castillo. No, yo creo que los tres están en alianza, y creo que Verónica Mendoza ha adoptado un papel en el cual lo único que a ella le conviene es, en estos momentos, colocar a la mayor cantidad de gente para que de esa manera tenga una militancia remunerada que le permita hacer campaña, pensando en las próximas elecciones, y por otro lado Vladimir Serrón demostró en los hechos que hizo la jugada perfecta, que los que hacemos política y no somos y no somos politólogos o politólogos sin experiencia, porque acá en el Perú es el país de los politólogos que nunca han militado, ¿no? Habíamos señalado, en política, genera un problema y resuélvelo. El señor Vladimir Serrón y Bellido se la pasaron diciendo, este gobierno no sirve para nada, vamos a generar las condiciones para la vacancia, etcétera, y luego votaron en bloque en contra de la vacancia. No, eso es típico, típico. Entonces, pero para Pedro Castillo resultaron como los héroes de la jornada que al final cambiaron de opinión y le dieron los votos, cuando lo único que habían hecho era actuar. Entonces, hoy, Pedro Castillo sabe que los ochenta y siete votos no se lograrán en la medida que él tenga sólido y unida a Juntos por el Perú con Perú Libre, que puede formar una bancada ajena, pero que en el fondo respaldan al gobierno. Tienen distintos matices ideológicos respecto, por ejemplo, a la constitución, respecto a la permanencia del gobierno, piensan lo mismo. Entonces, sigue siendo un grupo al cual se une ahora somos Perú, con la presencia de Daniel Salaverri, y Podemos, que juega un partido verdaderamente deplorable, vergonzoso. O sea, esa habría sido la real negociación que hizo Patricia Lee en la reiterada vez que se fue a la citación que le hizo Palacio de Gobierno. Claro, no específicamente, no específicamente de repente que entre Daniel Salaverri, pero sí que entre en sus cuadros, ¿no? Igual el señor Guillermo Alliaga, ¿no? Que de la boca para afuera dice este gobierno, pero por dentro va todos los días a Palacio, ¿no? Según lo que aparece en los medios, ¿a qué va? ¿No? Entonces, están por cuota, por cuota, es que en eso se ha convertido a la política peruana, o sea, una repentina, ¿no? Que me satisfacen el corto plazo, y se olvidan que ellos siguen con su agenda de cambios radicales, de asamblea constituyente, y sobre todo de un cambio de modelo al régimen democrático, o mejor dicho, un cambio de régimen, el democrático por un autoritario, que significaría un retroceso que no va a ser posible revertir. Lamentable que los políticos sigan repartiendo esta torta que se llama Perú. Y nosotros, los peruanos, estamos en el medio sufriendo las consecuencias. Señor Shepo, muchas gracias por ese domingo de conversación, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, Pedro, ha sido un placer. Hasta pronto. Ha sido un placer también por esa parte. Vamos a la pausa, regresamos.